La comisión de cultura y de carnaval se complace en darles la bienvenida a todos en este evento del territorio del EFE, denominado Despedida de Dios Momo. La verdad, los felicito a todos, algo espectacular, bien merecidos los premios. Y bueno, nosotros en el municipio estamos para colaborar 100% en lo que se pueda. También hay que felicitar acá realmente lo que es el Consejo Vecinal, que creo que es un muy buen trabajo de poder seguir este trabajo y poder realizar esta actividad. Creo que esto es un trabajo de todos, así que a sumar, invitaciones a todos.